Siempre soy su sombra, mi maltrata de antemano Y me ha dicho infiel, esterco y chiquillo A veces yo le río y no me canso de él Mi hombre, no lo cambio por nada Y hasta de su chequera, pero en una semana Porque mi hombre, no me toca por nada Y si hay la tierra, quien tenga miedo es la mujer Ese ser, mi hombre No lo cambio por nada Y hasta de su chequera, pero en una semana Porque mi hombre, no me toca por nada Y si hay en la tierra, quien tenga miedo es la mujer Ese ser, mi amor Lo esperaré Aperta el blog, querida Oh, pero di que es de mi hombre, señorecí